Ya le veamos un Warframe normal El día de hoy vamos a levear un Warframe Prime El Warframe que le veamos anteriormente nos dejó un total de 7500 de experiencia en el rango de maestría Conseguimos un poquito más y estamos en 7396 de experiencia Es lo que nos falta para subir de rango Entonces el día de hoy vamos, el Warframe que vamos a levear no es un normal sino un Prime Y el que vamos a utilizar el día de hoy es este que estoy pues construyendo acá Hildring Prime o Hildring Prime La verdad es que no sé mucho acerca de las pronunciaciones en inglés Pero bueno, aquí está Hildring o Hildring Prime en rango 0 Pero yo me emociono, estoy emocionadísimo porque pum, ya se completó la construcción de este Warframe Ya lo tengo en mis manos Y por otro lado quiero saber ¿Qué cantidad de afinidad experiencia nos aporta levear un Warframe Prime Para nuestro rango de maestría? Quiero saber ya que sabemos acerca del Warframe normal Vamos a ver el del Prime Vamos a ver el del Prime Vamos a ver el del Prime ¡Gracias! 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 Pero lo que más raro me pareció a mí Y la verdad, sí ahí me decepcionó un poquito No el tanto porque le veía un Warframe Prime y un normal nos dé la misma cantidad de afinidad Sino que por lo menos con Hildream Prime debía darnos aunque sea un poco más de experiencia Un poco más de afinidad Ya que Hildream Prime trae también un arma personal Aunque ahí creo que estoy un poquito perdido Porque ese arma que trae el Warframe trae un arma suya propia Anteriormente teníamos un total de 7396 de afinidad experiencia Y ahora que le veamos el Warframe Prime tenemos un total de 1396 de afinidad experiencia No sé si lo digo bien pero por si acaso pues ahí está Bueno en total pues nos dio la misma cantidad de afinidad que nos dio el Warframe normal Al farmearlo trae un arma propia Y ese... pero sí, 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 en verdad sí Podía habernos dado un poco más de afinidad de experiencia Porque incluso ese arma sube de nivel Ese arma acumula afinidad Acumula afinidad experiencia Y por tanto sí podía habernos dado un poco más de afinidad 1000 o 1500 o 2000 más de afinidad O 1000 más de afinidad Algo un poquito más Porque ese arma también sube a un rango máximo Y se le instalan MOX y todas esas cosas Pues bueno chicos La verdad no esperaba encontrarme con eso Pero la realidad es Es que es así Un Warframe normal y un Warframe Prime Pues te da la misma cantidad de afinidad Espero chicos que el video les haya gustado Sobre todo que le haya servido Que se la pasen bastante bien Y nos vemos hasta la próxima